Sobre el conflicto por el agua en Chihuahua, esta mañana hablamos con Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado, quien dijo que el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte del gobierno federal es la respuesta y el riesgo de participar en las protestas precisamente en la presa de La Boquilla. Alcántar insistió en que las protestas de los productores agrícolas van a seguir porque no habrá agua para el próximo ciclo agrícola del 2021. Yo quisiera por este medio invitar al presidente de la república o a cualquiera de sus secretarios o a la misma Conagua, yo quisiera invitarlos que juntos fuéramos a dar un recorrido por el estado de Chihuahua y nos dijeran dónde está el agua que ellos dicen que existe para dar cumplimiento al ciclo 2021. Por cierto que los diputados de Chihuahua podrían sesionar mañana en la presa La Boquilla en apoyo a la protesta de productores agrícolas que la tienen bajo su control, luego de que hoy fue declarada esa zona recinto oficial del Congreso del Estado. Y ahí en la presa La Boquilla, autoridades del municipio de San Francisco de Conchos dieron anoche el grito de independencia ante productores agrícolas que la mantienen tomada. El alcalde Jaime Ramírez lanzó esta arenga alusiva a su movimiento. ¡Viva la presa de La Boquilla! ¡Viva! ¡Viva la presa de La Boquilla! ¡Viva! ¡Viva los agricultores de Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y en Meoqui también, ahí en Chihuahua, el alcalde Ismael Pérez incluyó en sus arengas en la ceremonia del grito a la mujer que murió la semana pasada, pues en un incidente con la Guardia Nacional a Jessica Silva, quien participó en las protestas en la presa de La Boquilla. Así recordó el alcalde de Meoqui. ¡Viva los agricultores y el agua de Chihuahua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Jessica Silva! ¡Viva! ¡Viva Meoqui! ¡Viva! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva!